La vida es una construcción. Si hoy nos toca hablar del amor, de la necesidad, el deseo, pues también habla de una construcción. Si bien el amor es una cosa de la especie humana, es decir, que tiene que ver con el concepto familia o núcleo en el cual se desarrolla una persona humana, es decir, que no podemos considerar el amor como algo muy simbólico, muy evolucionado, porque no es así, ¿vale? Es bastante primitivo en el sentido de que cumple a una determinada función, ¿de acuerdo? Pero luego, de esa función que en primer lugar tiene que ver con la supervivencia de las personas, eso que nos lleva a ocuparnos de otros y de alguna manera a renunciar a ciertas tendencias egoístas con las que venimos al mundo. Cuando venimos al mundo, aparte de que no tenemos nada, nuestras primeras tendencias son al egoísmo, al narcisismo, a que todo gire alrededor nuestra. Pero lo vamos a entender muy fácil. El niño nos hace, si observamos un poco, es que es el amor de la casa y todo el mundo enamora al niño y el príncipe, el rey de la casa y todo es para el niño. Entonces, en un primer momento, eso es para que el niño pueda nacer, pueda llegar y pueda crecer, porque necesita muchos cuidados. Además, necesita también un espacio en el que sea acogido. Pero también va a dejar de alguna manera esa impresión de que hay una fuerza que viene del exterior, que es el amor, que espera de ti ciertas cosas. Es decir, a nosotros no se nos cría como los animales, se nos echa de comer y hay... No, se nos enseña un montón de pautas, de convivencia, de crecimiento, desde la escuela, de desempeño personal. Es decir, un montón de cuestiones. Es que no nos va a llevar tiempo. Lo quiero poner sin momento. Muy bien, ves que no soy la única que ama. Hoy hemos tenido, no sé si es por la lluvia o... Muy bien, mucho Freud, muy bien. Claro, te acuerdas que en la última sesión... Mira, este es buenísimo. En la última sesión, pues, no lo comentaste, ¿vale? Perfecto. Ahora sí, lo ves. Vale, para mí. Vale. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Grabo un vídeo porque luego lo subo al canal de YouTube y un montón de personas que lo ven. Y bueno, para compartir un poquito. Además, espero que ustedes hagan preguntas y luego también tengan su protagonismo. Por supuesto, los protagonistas son ustedes. Y decía que, claro, que en ese primer momento, y va a quedar en nosotros para siempre, el yo está primero que de todo. Pero ese yo está vacío. Lo vamos a ir conformando de las identificaciones, las relaciones que establecemos con las personas de ese entorno. Ese va a ser el modelo de amor. En primer lugar, la necesidad. Es decir, si el niño y si el padre o la madre, por esa necesidad, no se ocupan el uno del otro, no son capaces de hacer algo por el otro, no hay supervivencia posible. El que pierde es el niño, en este caso, que es el indefenso. Entonces, sale de alguna manera algo en los padres que tiene que ver con su educación, con la sociedad. Hay padres que no tratan bien a sus hijos. Es cierto, y madres que no tratan bien a sus hijos. Pero, en general, dentro de la normalidad, cada uno hace lo que puede, lo que sabe, lo que espera de sus hijos y su tendencia. O debe ser al cuidado y a esa conformación de ese núcleo familiar, evidentemente. Pero por parte de ese niño, que luego vamos a ser cada uno de nosotros, también ese amor que parte de una necesidad, ya que esas personas son las que te salvan la vida, las que te dan de comer, las que te tapan, las que te quieren, las que te esperan, esa necesidad va a implementar que uno no pueda llevar a cabo cualquier conducta. Ya que tus padres, desde el primer momento, te están diciendo si te portas mal, te castigo, si te portas mal, no te quiero. Es decir, que te vas moldeando de alguna manera a una autoridad, a una obediencia, a una valoración de ese círculo para poder comportarse, convivir, para ser aceptado, al fin y al cabo. Luego, ese modelo de amor lo vamos a llevar a cabo a todas nuestras relaciones. Es decir, que la amistad es amor, el compañerismo es amor, la pareja es amor, en el sentido que se establecen los mismos vínculos. Nosotros, de alguna manera, no nos conocemos, pero si estamos aquí algunas horas y conversamos, va a haber relaciones que se establezcan, de más afinidad o de menos, pero incipientes relaciones amorosas, en el sentido de que hay algo que uno en el otro siente que le une y que con el tiempo eso se puede generar. El tratamiento psicoanalítico se basa en el amor. Es decir, que si uno no establece una relación afectiva con el psicoanalista, va a ser imposible que modifique algunos de sus comportamientos, porque uno solo hace algo para uno por hacerlo para otro. Es decir, el ser humano no puede verse a sí mismo. No hay autoaprendizaje, no hay autotransformación, es decir, que uno necesita siempre a otros para poder verse como un espejo. Y el psicoanalista va a ser un espejo en el que se van a ver reflejadas muchas relaciones de la vida psíquica de esa persona. Entonces, imagínense cómo si lo tomamos como el modelo médico, que uno ve al médico una vez al año y a veces es otro médico diferente y a veces ni se sabe tu nombre. Claro, son relaciones muy superficiales, es muy difícil que se establezca ahí una relación médico-paciente, una relación que permita hablarle en confianza a la otra persona, hablarle de algunas cosas de tu vida que te dan cierta vergüenza, hablarle de tus avances. Es decir, que la relación ya desde Hipócrates se hablaba de la importancia de la relación entre el sanador, entre el médico y el paciente. eso iba a permitir esa relación de autoridad y de afecto y va a permitir que ese paciente tomara ciertas indicaciones que iban a ser beneficiosas para su vida. Entonces, vemos que el amor que no es algo que se da sino que se va a trabajar, se va a producir, que exige de los dos. El otro día en otra charla decía tienen que hablar porque si no les estoy violando. Es decir, les estoy poniendo yo mi pulsión pero yo no sé si me dan autorización. Si no habla es como si yo solo quisiera. Si hacemos los dos pues es una relación amorosa en ese sentido de que la vamos haciendo juntos. Y claro, tenemos que ir desde esa primera necesidad de subsistencia que vamos, que siempre va a ser necesaria pero luego va a ser fácil de cubrir la necesidad. Pero luego uno va a querer algo más. Va a querer buscar algo más. Va a querer una satisfacción de ciertos ideales proyectados de alguna manera los que también uno establece para poder buscar pareja. Si no hubiera algo que de alguna manera en tu educación te encamina a ciertos modelos ¿por qué uno iba a querer vivir en pareja? Hay muchas otras formas de vivir mucho mejores. Más liviana, más divertida, más no sé qué. Sin embargo, se nos ha educado en esa idea de pareja, de familia, de núcleo porque es necesario que alguien se ocupe de eso también. Y a la vez cada relación amorosa va a ser distinta lógicamente. Pero cuando las necesidades se basan, las relaciones se basan solo en la necesidad cuando escuchamos eso de quiero pareja, quiero tener novio, quiero tener mujer, como un afán de completar algo que a uno le falta, ese ideal que uno dice que mi vida sin pareja no la entiendo. Pero claro, la piensas como en algo abstracto, no hay nadie a quien ames, no hay nadie que te interese, pero lo único que te interesa es calmar ese egoísmo de que te sientes en un vacío de algo. Entonces, todavía ahí estamos en el campo de la necesidad. es como si tuvieras un cuestionario y dices me falta esta casilla y ¿cómo la relleno? Claro, y tú quieres rellenar eso para sentir que tú también. Pero ¿dónde está el deseo ahí? Ya que el deseo es algo que se genera entre las personas. ¿Cómo te voy a querer de pareja si no te conozco? ¿Cómo te voy a amar? Es un trabajo el amor. Al principio me puede, ¿no? Digo, ¡ay, la camisa azul, qué bonita, qué bonita, qué buen gusto tiene, ¿ves? Y qué detalle, el collar. Y yo digo, ya mira, ¿ves? Pero es una mentira, cochina. Es una proyección de unas expectativas que yo tengo para calmar una necesidad. Pero claro, si yo no trabajo para conocerla, para encontrarnos más veces, para contrastar esa imagen que yo tuve con lo que ella es, ahí no surge el deseo. El amor va a tardar tiempo en venir, porque el amor es romper todos esos espejismos de ideales, de enamoramiento, de qué bonito es todo y darnos cuenta que el otro es un ser humano como nosotros, con sus imperfecciones, con sus gustos, son cosas que no soportamos, pero que tiene cosas que queremos para nosotros, que queremos compartir, que es una persona que si está ausente en nuestra vida, perdemos algo y uno quiere trabajar para esa vida. Claro que se puede amar a otras personas como si se puede trabajar de cualquier cosa, pero cuando uno pone su deseo, uno vence los obstáculos para hacer eso que quiere hacer, pero eso se produce, no está previamente en ninguna intención. Si hacemos un cuestionario aquí, ¿quién desea tener pareja? Todo el mundo, pero claro, decimos, ¿y qué trabajo haces para tener pareja? Ah, pues busco en Mítica, me tengo en Badún y no sé qué y tal y cual, eso le llama a trabajar, es decir, en el sentido que no es que les esté espiando, he tomado caminos comunes, hay muchos, se va uno a la discoteca y discoteca es que se va a pillar algo, en el sentido de rollo, a veces se pilla un resfriado, pero me vengo a referir que vamos con ideas previas y saben lo terrible que es eso, ¿se acuerdan que al principio dije yo quería llegar a las 7 y llegué a las 76, si me quedo con mi idea de previa me voy a tirar toda la tarde insatisfecha cuando tendría que estar contenta porque estoy aquí con ustedes, está en la sala con personas que quieren que nos encontremos, vamos a hablar de cosas que a todos nos interesan y luego voy a tener que seguir haciendo otras cosas, entonces me quedo con la realidad y la trabajo para ver si puede ser lo más productiva posible, salgo y hablo, me encuentro tal, me lo paso bien y a lo mejor y ahí alguien que me llama más la atención pero si voy con una idea previa y no encuentro lo que yo esperaba es un chasco, ¿a cuántos le ha pasado algo así? ¿cuántos ha ido probando con gente por probar? sin interesarle nada a la otra persona, sin tener gustos comunes que dicen pero bueno y probemos, bueno, es un método probar pero también es lógico que uno vaya buscando personas a las que admire de alguna manera, que les guste, que les estimule, que les llame la atención, no tienen por qué ser igual a uno mismo, pero algo te tiene que llamar la atención de la otra persona porque el cuerpo se arruga, no sé si se han dado cuenta y la belleza que tenemos se va cambiando, si no te gusta algo de la personalidad, del tesón, del deseo de la otra persona, luego te encuentras al lado de un ala y dices Dios mío, ¿esto qué es? Pasa, pasa mucho. Entonces, claro, de algo que les vengo a pintar así como algo impuesto que viene de la naturaleza, de la especie, de que el amor nos lo meten ahí como un elemento necesario, tenemos que llegar al amor como una fuente máxima de satisfacción, como una acumulación de energía que luego te permite cuando uno está feliz en el amor vas a trabajar más feliz, estás con los amigos más felices, eres más generoso porque te sientes amado y porque tienes a quien amar. Eso no quiere decir que si uno no tiene pareja no le pasen esas otras cosas, es que el amor no depende de las parejas, el amor depende de tener a alguien a quien amar y les he dicho que a los amigos se le ama si uno se entrega a los compañeros de trabajo se le ama si uno se entrega se entrega a la relación se entrega a la confianza se entrega a que el otro forme parte de tu vida al tiempo que sea oportuno sin expectativas si viviéramos así estaríamos mucho más sano porque la neurosis afecta a dos elementos muy importantes del desarrollo de las personas si viviéramos en la época prehistórica sería mucho más sencillo un taparragos no habría que ir a la pelutería ni maquillaje no habría que ir al supermercado ni aguantar atascos uno tendría que cazar para comer y tal sería una vida muy sencilla el nivel de organización social sería muy básico y casi nuestro desarrollo como civilización estaría muy limitado ¿quién quiere vivir así? Yo yo creo que era más civilizado esa gente que nosotros se mataban por comer no para por comer era un mismo asunto se mataba mucho yo me voy a ir pero quiero seguir podemos hablar los privados ¿no? yo por ejemplo elijo la época en la que estamos en el sentido que la entiendo como la época más avanzada que hemos conseguido hasta el momento aunque pasen cosas que ni les cuento y cosas que que uno considera estúpidas porque tienen las soluciones ahí y no se toman pero esa es la naturaleza del ser humano ¿no? pero es el punto de la civilización donde la ciencia es la más avanzada que hemos conseguido ahora es decir que vamos a seguir avanzando es decir que hay como un hilo en nosotros que nos tira más allá de la necesidad si nos hubiéramos quedado en esa civilización seguramente habríamos desaparecido como especie somos una especie bastante débil hemos tenido que desarrollar la tecnología los instrumentos y las herramientas para poder subsistir porque si no hay bichos más inteligentes para adaptarse a condiciones adversas que nosotros pero nosotros tenemos lenguaje tenemos una inteligencia que no tiene el resto de especies ese lenguaje nos permite el modelo de sociedad que establecemos nos permite esto que estamos hablando esta complejidad de nuestra construcción es decir todo lo que estudia el psicoanálisis es los pasos complejos que tenemos que hacer para hacer de un hombre y una mujer desde ese engendro que era un bebé llegar a ser un hombre y una mujer que aporten al mundo saben que hay muchas complicaciones para que esos productos sean productos potables normales podemos decir que tengan vidas satisfactorias para ellos que tengan un bienestar muy poco muy poco para lo que podríamos conseguir vivimos en un país que hoy le exigían recortes en sanidad y educación nuevamente y un aumento de los impuestos en el IVA cuando hemos estado viendo estos cuatro años como nos han frito en todas las cosas y como hemos perdido calidad de vida y condiciones económicas de salud es decir que pasan cosas y no nos revelamos estoy de acuerdo con usted que la civilización no sea tonta pero a la vez nos podemos despertar y luchar con otro tipo de armas que las que luchaban los primitivos tenemos las posibilidades de transformar de seguir avanzando en la ciencia de seguir aspirando siempre a hacer las cosas de otras maneras mejores aún así Freud decía que en el ser humano está el otro polo que va a querer que las cosas sigan siendo mejores para unos que para otros que unos se aprovechen de otros eso siempre va a estar siempre va a estar en nuestra naturaleza pero eso no quita que tengamos que luchar para que eso no sea así que tengamos que luchar para que el amor sea un fruto de un elemento de bienestar no de sometimiento como es para muchas personas es decir para muchas personas la idea de vida en pareja o vida familiar es me tengo que someter a hacer algo que no quiero porque si no mi familia se enfada tengo que someterme a hacer lo que mi marido tal porque si no y te pasa la vida haciendo lo que no quieres porque claro si digo una voz disonante soy mala persona para ellos ¿no? o me dejan de querer bueno cuando te si te pasa con 5 años es grave dime un niño de 5 años no puedes existir si te pasa con 30 yo creo que uno tiene que tener elementos para decir mira si no afectas mi vida tengo otras personas que me pueden suplir tu amor digo como una posibilidad no que haya que hacer eso pero que la dependencia es un grado de enfermedad y les decía antes que la neurosis afecta al amor a la capacidad de amar y a la capacidad de trabajar es decir a los dos elementos más importantes que van a hacer de nosotros un ser humano se llama de nosotros personas que se sentamos autorealizadas yo no le conozco pero seguramente si usted el año pasado emprendió la idea de un estudio de un noviazgo de un trabajo cualquier cosa y lo ha seguido haciendo y ha evolucionado en eso y permanece ahí y tiene envisas de seguir o de tener otro proyecto usted se sentirá satisfecha porque usted tenía un deseo o una necesidad pero usted ha trabajado para satisfacer ese deseo esa necesidad ha hecho cosas que no le gustaba hacer pero las ha hecho por conveniencia para eso ha hablado con personas ¿no? tú dices bueno soy civilizada porque he hecho todo lo que era conveniente ¿he aguantado a mi jefe? sí pero es que había que contar al jefe si no te echa ¿no? era mejor la solución que hacer lo que uno quería he conocido personas que yo no esperaba y me han aportado cosas es decir que todo proyecto social redunda en el amor propio ¿acaso para amar no es necesario tener amor propio? ¿no es necesario sentirse una persona capaz de hacer algo por ella? a veces en las relaciones de amor se juega con eso con ese chantaje que le voy a decir que no es lícito que alguien que te ame no te tiene que pedir que dejes de hacer nada es decir no te tiene que pedir que dejes de estudiar que dejes de estar con los amigos que dejes de leer tus libros eso no es amor ¿no? amor te puede decir mira no me pongas el vaso aquí pónmelo aquí que me importa ¿no? es pero ¿cómo te va a decir que no salgas con tus amigos? ¿cómo te va a decir que no hagas ese estudio? que son lo que van a conformar tu vida entonces si un amor te pide que cortes una parte de tu vida yo les aconsejo que cambien de amor porque no es amor no hace falta que le maltraten si uno tiene que esperar a un mal gesto de otra persona para cambiar de pareja yo creo que es un poco masoquista porque el primer maltrato es simplemente no considerarte una persona que tiene una vida diferente a la del otro y que nadie es dueño de tu vida ni siquiera uno es dueño de tu vida porque cuando vas a trabajar y no sé si trabajas tú has dicho si tengo que aguantar al jefe bueno tú no eres dueña de tu vida tú hubieras hecho otras cosas pero en el sentido que el jefe en algunas cosas de tu vida te dictamina órdenes para trabajar y de alguna manera en algunas cosas tú te sometes a eso pero es un orden determinado en un tiempo determinado para que tú luego cobres tu sueldo y hagas lo que quieras es decir tú compras una parte de tu libertad de disposición luego tu jefe luego no te va a venir a decir en qué tienes que gastar el dinero tu marido sí tu mamá sí tu no sé qué sí entonces ven que no es normal ven que las relaciones sociales son mucho más civilizadas que las familiares o amorosas entonces tendríamos que llevar un poquito de civilización o de intimidad o de privacidad nuestra vida más íntima o personal imagínense que ustedes tienen un sueldo su marido sabe su sueldo tienen cuenta conjunta tienen acceso a los dos a la cuenta cómo usan el dinero de casa cuando no es para que me contesten solo para que se pregunten por qué lo han hecho así es lo mejor para ustedes es lo mejor para él es lo mejor para la familia ¿quién es la familia? porque la familia es un ente solo para que los hijos crezcan luego se tienen que ir pero tú qué lugar tienes en la familia tú eres el que tiene la patria potestad de tu vida de tu sueldo tú has aprendido a administrarte porque si tú tuvieras aprendido a administrar ¿por qué te va a venir alguien a auditar las cuentas? será falta de confianza a las mujeres tradicionalmente se le ha jugado así no trabajaba la cuenta la gestionaba en general el marido el dinero era del marido esas cosas han cambiado pero aún así siguen perviviendo un sometimiento femenino en general hacia los hombres pensemos si afecta eso al amor si le afecta de alguna manera nuestra relación amorosa que se supone tenemos con nuestra pareja con nuestro novio con nuestro amigo si afecta hablar de dinero si les afecta que yo le cuente con quién me he ido me lo he pasado súper bien preguntémonos si eso es necesario que yo le dé tantos detalles él me da tantos detalles y si me los da ¿para qué? para que yo le controle ¿de qué sirve que una mujer controle a su marido? ¿es bueno para el amor? normalmente las parejas que pasa eso terminan mal ¿no? hay muchas familias que vienen y dicen mi mujer una celosa infernal infernal llevan muchos años pero claro separarse por celos no todo el mundo tiene la valentía mucha gente aguanta viviendo así y al final son infiernos entonces pensemos cómo empezó todo cuidamos el amor que sentimos por esa persona para cuidar el amor hay que cuidar también lo que se cuenta ¿sabemos mentir? bueno está muy bien sentía que está mal visto mentir pero ¿qué es mentir? ¿usted a sus hijos le cuenta toda la verdad? no ¿a su marido por qué se le va a contar toda la verdad? están locos no se puede no se puede hay una primera regla no le cuentes todo y así nadie está obligado a contar nada yo creo que hay que ser para ver ¿para qué? pues para expresar como por la sanción es verdad también a lo mejor hay mujeres o hombres que se están hablando más desde la perspectiva de género que se están entendiendo más o me va a tener esa cosa de interpretación a lo mejor hay que trabajar más desde 40 profesionales y por qué no se escapaba por poder expresar la verdad si me da la consecuencia bueno ahora ahora en la política a lo mejor la mentira no es la solución el cantar a lo mejor pero la mentira vengo a decir la mentira es cuando un niño aprende a decir como hace un gato y dice wow eso es la mentira es decir pensar que sí sí pero me estoy diciendo que mentira no es contarte un rollo es que si tú me preguntas ¿a dónde vienes? yo te puedo decir me voy a hacer unos recabos le voy a decir al otro todos mis pasos entonces que es un error pensar que tener independencia es darle al otro todo el currículo o decirle al otro todo lo que pienso que no es conveniente para las relaciones eso que a tu mamá no es conveniente que le diga todo lo que haces para cuidar la relación con tu mamá no porque sea tu mamá mal o tu marido mal no pienso en ese orden digo que el amor es una construcción que cuando no hay amor es porque no hemos hecho el trabajo cuando se estropea el amor es porque no hicimos el trabajo necesario para cuidarlo y no es porque nos demos de golpes sino son estas pequeñas cosas de ideas que uno piensa que ser bueno es quererlo todo ¿no? todo el tiempo juntos y acabamos desesperados o con tal de todo ¿no? y quiero ser fuerte bueno pues te van a venir de golpes de la vida ahora estamos en Podemos ¿no? yo veo las noticias y están los dos líderes el Errejón y el Iglesias hablando de la verdad yo quiero contar la verdad por favor primero la ciencia ya dice que la verdad es una construcción que no hay ninguna verdad que la verdad se construye es la interpretación de algo y eso se modifica si tú defiendes la verdad quiere decir que defiendes tu opinión y con las opiniones no se puede ir a ningún lugar porque tú tienes una ella tiene otra y ella tiene otra si ahora salimos y le hace una encuesta de la charla y dice esta es la verdad pero la verdad de cada uno la verdad pasó y además si alguien escribe lo que pasó luego ya digo aquí pone que estuve las 19 horas esa es la verdad lo pone este papel ¿quién va a saber si yo llegué a las 16 y 6? ¿no? si a lo mejor alguien dice pues no llego a las menos 6 entonces decir la verdad no, uno tiene que decir lo que le conviene a la situación a mi amor de pareja que le conviene si el tipo se pone nervioso cuando le hablo de otros ¿no? tengo que introducirle a los otros de otra manera tengo que trabajar entendiendo que yo soy otra que no soy suya ¿no? en ese sentido porque el problema es que nosotras nos gusta sentirnos de él o a él ¿no? sentimos que el amor es un núcleo y que hay que defender de las agresiones internas cuando las agresiones son internas ¿no? que a usted no le hace mal su marido se hace mal usted perdón como un ejemplo ¿no? que a mí no me hace mal me hago mal yo porque tú me puedes decir cosas horribles y tú maravillosas pero depende de cómo yo la escuche y lo que yo haga con ellas que tú no me agredes ¿no? las palabras que van a agredir es como yo las tome o lo que yo responda o yo le digo señorita usted no tiene entonces soy yo si soy masoquista aprovecho el dolor de ella me lo echo encima entonces siempre por eso hay que la importancia del psicoanálisis de uno es decir de qué es lo que yo busco en el mundo busco sufrir busco la realización busco crecer si busco crecer no puedo estar todo el día dependiendo de lo que opinen mis padres lo tengo que vencer eso mis padres siempre van a pensar algo diferente a mí porque yo soy otra persona tu novio va a pensar diferente a ti muchas mujeres en ese orden de la inseguridad que tenemos todo el mundo tenemos inseguridad hagamos una encuesta a los hombres y le van a decir todas las dudas que tienen pero ellos están más empujados a tener que trabajar a tener que hacer a tener que demostrar nosotros ahí como nadie nos ha empujado entonces tenemos más dudas a la hora de hacer las cosas si a veces necesitamos más hablar o consultar con la pareja o con la madre ay te parece es como que no sale solo es por amor me quiere si lo hablábamos claro al final acabas haciendo del otro tu asesor y acabas haciendo lo que el otro dice pero es lo que más te conviene es lo que más se conviene a ti a lo mejor te conviene hablar tu novio tiene sus gustos y una amiga tuya tiene gusto más similar que a ti para algunas cosas tú le tienes que preguntar a tu amiga tú eres arquitecta y tu novio es Sarbañil el de arquitectura no sabe tienes que preguntarle a otro arquitecto cosas de arquitectura no a tu novio pasa mucho pasa mucho que en el campo de esa vida íntima familiar incluso nos pasa a los psicoanalistas le viene la gente y dice no yo lo hablo con mi madre lo hablo con la familia pero usted confunde a su madre con una terapeuta una científica perdón confundimos tu madre sirve para las cosas de madre pero bueno el médico hace de médico el psicoanalista hace de psicoanalista el profesor el profesor cada uno su sitio entonces el amor es una cosa y otra cosa es pedirle al amor lo que el amor no te puede dar entonces para cuidar el deseo tenemos que hacer lo necesario para que en esa pareja haya el deseo el deseo es pasarlo bien estar con el otro a gusto sentirse realizado el otro te ama uno se siente más bello cuando una persona te ama te disfrutas pero para eso no tienes que contar todos tus rollos para eso no tienes que andar contándole toda tu vida como si fuera tu organizador para eso hay cosas que tienes que mantener en la privacidad de tu vida o de otras personas donde él no está y eso es duro a veces porque uno proyecta todo con la pareja pero esos modelos se pueden transformar son modelos ideológicos que les digo no son de ustedes no son míos nos lo han metido ahí como en un microchip si ustedes aprenden a conocer un poco van a ver como cada uno vive diferente como al final le acaban gustando cosas diferentes y que se sienten más identificados con ellas que con toda la parafernalia que las películas que han visto en toda su vida que lo que es sus tías sus abuelas y no sé qué les han ido diciendo ¿no? ¿cuántas veces te habrán preguntado ¿tienes novio? ¿y cuándo no sé qué? ¿y cómo te...? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? ¿cuándo te casas? y los niños ¿no? pero del trabajo ¿no? de tus proyectos personales o de... eso es más difícil que esperen algo de ti en ese campo ¿no? entonces uno no tiene que esperar fuera lo que no va a obtener fuera pero tiene que producirlo es decir trabajar para tener la vida que yo quiero o para que la vida que tengo es quererla están las dos cosas tu vida no tiene por qué ser mala pero si tú no la quieres no la puedes disfrutar entonces vamos a hacer que la quieras porque la vida se transforma y se cambia pero si no la quieres vives fatal vives fatal las parejas no siempre la separación es la solución de los problemas es aprender a hablar aprender a tener este respeto mutuo ¿no? viven ¿no? con el cabo de la convivencia acaban muy centrados en los roles familiares en los roles de padres de madres en las tareas de la casa y nunca hacen lo que quieren ¿no? a mí me gusta el rock y a mí me gusta el jazz de vez en cuando hay que separarse ¿no? y eso es trabaja para la salud y el amor pero ¿quién te enseña a pensar así? ¿quién te permite pensar así? ¿quién te permite decir yo cuando me siento un salvaje me siento más libre y más feliz? el otro dice está loca ¿no? salvaje en el sentido que me dejo llevar ¿qué nos diferencia de los salvajes? en el sentido permítame el ejemplo el salvaje tenía menos ideología en la cabeza la ideología es inconsciente es decir que tú no te das cuenta que procesa el tío pero todo lo que llega a vuestra conciencia lo que ustedes piensan las imágenes lo ideal es consciente ¿vale? no es suyo no es suyo sus verdaderas tendencias son inconscientes y son las que salen en los pequeños actos cotidianos en los sueños en los olvidos cuando uno se olvida algo hay acto inconsciente de los chistes que uno cuenta en los actos fallidos ay que se me en pequeñas acciones los síntomas ¿no? justo me me enfermé cuando tenía que no sé qué oye una persona me decía es que me he roto un hueso y no sé por qué ahora no voy a poder ir a tu cumpleaños y digo vaya por eso casualidad es decir que esos pequeños actos hablan de contradicciones que hay en uno que hay una parte de ti que quiere una cosa y otra parte que no quiere y eso nos pasa todo el tiempo entonces las contradicciones no son entre tú y él entre tú y tu mamá son en ti ¿no? ¿decido lo que yo quiero? ¿soy capaz de de hacer lo que yo quiero? ¿cueste lo que cueste? eso nos da miedo ¿no? y cuando uno decide todo por amor ¿qué pasa cuando el amor se acaba? qué chungo ¿no? se queda uno planchado todo lo que no fui a Vancouver lo dejé todo y ahora a los cinco años yo estoy aburridísima con este hombre y ahora que voy yo a Vancouver tengo amigos no tengo trabajo y tengo un marido que no quiero qué lío ¿no? pues de esos así por amor ¿no? entonces claro si te vas a Vancouver por amor lo lógico sería que en Vancouver hicieras una vida por si y vives en Vancouver y una vida además de esa pareja si no si a esa pareja le pasa algo ¿qué es de ti? ¿qué queda de ti? ¿no? entonces yo no quiero asustarles solo quiero decirles que se tienen que espabilar en el sentido que cada momento de su vida es único irrecuperable y que depende de ustedes de su deseo que deseo lo tienen están vivos están aquí tienen deseos pero no los conocen no trabajan teniendo en cuenta sus deseos tienen en cuenta la moral que es una de las causas mayores de enfermedad la moral la moral que te impide disfrutar de la vida porque hay muchas maneras de hacer que no atentan con la vida ¿no? que ser un poco más inmoral no quiere decir que vayas por el carnet el contrario y más tres a tres ¿no? es que hay ciertas cosas que uno quiere hacer que tu mamá no va a estar de acuerdo que el presidente del gobierno no va a estar de acuerdo que le importa si es mi ámbito privado hay cosas en tu vida que son privadas que tienes que estar de acuerdo tú el problema es que tu moral no te deja hacer lo que necesitas o quieres o deseas entonces hay que trabajar en uno no en cambiar el mundo el mundo no se puede cambiar siempre va a venir alguien que te diga que tienes que ser de otra manera no tú tienes que ser tú ¿y cómo eres tú? depende de los siguientes pasos tú hoy te gustaba el rosa eso hay que decir que te guste para toda la vida que si mañana ya deciden no ponerte más rosa no importa tienes que hacer lo que tú quieras hacer y el siguiente paso dice de ti no el anterior los anteriores ya se hicieron eso supone aprender a vivir en la incertidumbre que es algo que a los humanos nos gusta poquísimo ¿por qué esa idea del matrimonio? no es que así de un contrato fíjense el amor por un contrato además las relaciones de pareja no nacieron por amor nacieron por contratos por unir familias por unir territorios por cuestiones económicas el amor es bastante reciente en las relaciones de pareja esto de que uno se ligue a alguien sin amor y se quiera casar súper reciente antes te elegían bueno hay todavía lugares donde te eligen el marido sin tu deseo y te dicen bueno el amor ya aparecerá luego si aparece si uno puede participar de esa elección y trabajar para ese amor pues es más divertido pero que es muy reciente entonces todas las películas que tenemos en la cabeza son muy recientes y tienen que ver con esa moral que nos dice comprometete de darlo todo por tu pareja tu familia el que más te quiere ¿cómo sabe que es el que más te quiere? mejor los que más te quieren están un poco más lejos de ti son aquellos que parecen que te quieren menos pero te respetan más a veces hay un montón de gente que no está todo el día metiéndose contigo pero cuando te ve te admira te respeta te quiere o hay gente que te ama y tú no lo sabes hay gente que me ama a mí yo no lo sé pero claro que me mira que me sigue que me espera que una sonrisa mía le da la energía para tres días y yo no lo sé entonces claro si solo le sonrío a mi pareja imagínate todos los enamorados que tengo ahí insatisfechos claro es un egoísmo si tu sonrisa le da alegría a diez personas ¿qué te cuesta una sonrisa? no te tienes que ir a vivir con esas diez personas pero hay personas que te miran todos los días tú dices voy al autobús y el panadero ay está chito que es una de esas todos los días te espera ahí y tú no lo sabes pero le dan una energía a verte una ilusión que te necesita y el día que no te ves le falta algo le falta a esa chica que pasaba todos los días por ahí claro uno le sonríe y esa energía te la da entonces ahí está mi enamorado ¿no? claro entonces darnos cuenta que nuestra vida está rodeada por un montón de personas imagínese usted que a veces dice ya mi marido no mira a su alrededor y va a ver cuántas chicas le sonríen no solo te sonríen los chicos las chicas te miran y tú le sonríes y esa chica te quiere ¿no? tú le sonríes y tal y todos los días le sonríes y yo te veo y digo no no sonríes ya si te hablo ni te cuento eso es amor el amor no está en casa el amor está en tu vida y es tener en consideración a los demás porque si no es solo necesidad amo al que va a compartir la hipoteca al que va a compartir la custodia de los niños y a los demás que forman parte de tu día a día no los quieres nada no te preocupa nada ahora en las empresas hay mucha deshumanización dicen que no quieren que los empleados hablen dicen que no que hay empresas que dicen no no que no haya ningún punto de reunión así no se quejan claro no hay reunión no hay contacto entre los trabajadores no hay interés no hay amor por tanto son gente individual hay una falta de cohesión en la empresa total es una deshumanización hay mucho más grado de neurosis ahí porque cuando uno se siente escuchado es un grado de salud cuando uno se siente sonreído cuando uno se siente que en algún lugar llegas y te tratan bien para ti ese lugar es necesario en tu vida pero si uno es un ser anónimo ¿quién te sostiene? está uno desamparado entonces claro en las empresas el amor hay que trabajar no para hacer líos sino para poder hablarnos para que si un día te veo mal te diga ¿qué pasa? tal no sé qué tal te doy un poco de ánimos y gracias a ese día o no porque si no ¿la neurosis? ¿a qué es ella? ¿qué es la neurosis? la neurosis es no poder transformarse con la realidad es decir la realidad desde que nacemos nos exige que cambiemos si te gusta ir gateando te dice que hay que levantarse del suelo que está sucio hay que andar que quiero quedarme en el sofá no sé qué siempre te vienen a exigir algo más de lo que ya sabes hacer algo más por provecho por conveniencia por belleza uno sale más cómodo sin lucharse vestido así no sé qué pero siempre la civilización hace de ti algo más brillante algo más vistoso algo que haga de ti un ser humano mejor pues el neurótico lo quiere de otra manera si me piden que gatee yo quiero reptar y como me pide que gatee yo quiero reptar entonces no transige es como establece un conflicto donde no había conflicto porque simplemente se trata de hacer lo que te pide o transformar algo esa demanda también el mundo es flexible tu jefe consigue cosas de ti pero hay cosas que todavía no consigue aún así sigue manteniendo la relación laboral tú sabes que hay un margen de las personas que podemos hacer unas cosas y bueno a veces vamos consiguiendo que puedan hacer más cosas pero el neurótico es muy tozudo mantiene su considera que tiene personalidad ¿no? mantiene sus ideas por encima de todo y sus ideas son las que le hacen sufrir porque el mundo no está en la cabeza el mundo está fuera todo lo que uno piensa es neurosis es paja ¿por qué? porque es un circuito que no está en el mundo cuando yo hablo aunque te pueda molestar algunas cosas y tal pero resuelvo la situación hablo tú me dices te digo no sé qué resuelvo y no ¿entonces un neurótico sería alguien que no afecta la realidad? ¿es alguien que no afecta las leyes establecidas? neuróticos somos todos en algún momento de nuestra vida hay algunos que demasiado dicen que se está sano ¿el qué? claro es que se está sano te dicen que hay quien por aquí que no lo afecta te gusta rentar en lugar de batear pero no que lo bueno es batear pero no que sea lo bueno o no lo bueno es hacer lo que el mundo pide de ti porque uno puede ¿todo que no es conformista al neurótico? no no confundamos cosas el neurótico se aparta de la realidad inhibe su desarrollo porque uno puede decir antes les he dicho no te va bien con esta persona que te pide esto tú no tienes por qué someterte a hacerte algo que no quieras además la neurosis no se cree en la edad adulta es una vuelta a la infancia a ese egoísmo infantil que no quiere transigir es ese capricho del niño que quiere que las cosas sean cuando quiera y como quiera es eso entonces vemos que no es una respuesta válida para un adulto encapricharse con algo cada vez que hacemos las cosas con nuestras opiniones son gustosos como los infantiles el adulto no se puede manejar por opiniones usted va en su trabajo por opinión y te dice pero qué opinión si te he dicho que esto es así ¿no? que me parecía bonito esto rosa pero hazlo en tu casa ¿no? hay un orden en las cosas que hay que cumplir que uno lo puede desconocer pero que uno lo conoce uno sabe que no puede ir por el mundo haciendo lo que le da la gana entonces la neurosis hace lo que le da la gana hace que uno haga las cosas cuando quiera hacerlas pero ya no es válido si tú quieres ser médico y no te inscribes a la facultad de medicina y no vas a las clases no eres médico y la neurosis hace que tengas problemas para escribirte que te dé vergüenza que te dé miedo que no puedes hay que por la mañana no hay que por la tarde no hay que siempre hay inconvenientes no entonces por un lado hay un grado de inseguridad y por otro lado hay un grado de des o es que no me digamos que que la salud es transformarse la salud es sustituir si no puedo de esta manera tengo que producir de otra manera pero para relacionarme con el mundo nunca quedarme en mi interior nunca quedarme en un confort interior porque si no salgo me quedo en casa porque me no me ahorro de buscar no buscar pareja salir o que agobio bueno sigue quedándote en casa toda su vida a ver que te va a pasar ¿no? ¿quién va a ir a buscarte a tu casa? ¿qué ser humano eres? que no sabes hablar que no sabes encontrarte en una situación diferente ¿no? hay personas que no pueden venir a estos encuentros ¿por qué? bueno nos puede pasar a todos ¿no? Freud descubrió que las patologías nerviosas no era una cuestión de alteraciones cerebrales era una cuestión de la decisión del sujeto si hacía o no hacía ¿no? la psicosis también huye de la realidad pero crea una nueva realidad claro solo para él ¿no? entonces ve que son soluciones que busca en lugar de aprender a gestionar la realidad porque tú le puedes hablar a tu jefe y convencerle mira vamos a hacer así eso no es neurosis tía tú fuiste negociaste como viniste hiciste o todos tenemos nuestros límites ¿no? nunca estamos al 100% de nuestras capacidades ¿vale? en el amor podemos ser mucho más generosos de lo que somos entonces siempre tenemos un grado de egoísmo que no nos permite ser lo que podemos ser bueno pero la idea es seguir avanzando ¿no? entonces una persona normal sigue avanzando una persona normal se puede comprometer con las cosas el neurótico le cuesta comprometerse muchísimo muchísimo ¿por qué? porque no puede trabajar para nada está todo el día ¿no? me has dicho tal ¿no? voy a se tira un mes para matricularse en algo y pensando en vez de ir a hacerlo ¿no? son poco efectivos en ese orden de que hay un gasto de energía psíquica que no sirve para nada y genera enfermedad porque genera síntomas porque la neurosis se manifiesta en síntomas ¿no? tienes una muleta y tienes las piernas bien pero tienes la muleta entonces vives como si tuvieran algo que te falta la idea sería encontrar el equilibrio por lo que hemos hablado antes Marcelo encontrar el equilibrio entre el no sometimiento a hacer lo que te cae tu madre o lo que sea pero sin llegar a caer en la neurosis de hacer solo lo que tú quieras luego no acabo de ver es decir en el camino hacia el no sometimiento que hemos dicho antes tienes que hacer lo que tú quieras no lo que te viene impuesto no lo que te viene moral te dedica no lo que te hayan los ideales te han marcado no lo que te dedica tu entorno pero sin llegar a caer en el extremo del general pero es muy interesante porque lo marcas en dos extremos cuando la neurosis lo que está es trabajando para el amor de su mamá en el sentido si está trabajando para los modelos infantiles es alguien que sigue en la necesidad que sigue comportándose en esas relaciones ¿seguirían en los ideales infantiles que le marcan? claro demanda del otro en la misma posición de dependencia en el amor de que es el otro el que tiene que hacer por ti de que el otro tiene que ser el ideal que uno proyectó además uno proyectaba en el adulto la perfección claro tú no podías nada el otro podía entonces la atribución del niño era que el otro era Dios luego no fue así luego se le vino el Dios abajo pero mira hay padres más guapos más listos más tricos más no sé qué y está la novela familiar del neurótico que es un texto de Freud que les recomiendo es cortito y que dice que todos pasamos en nuestra vida por un momento que nuestros padres que eran nuestros reyes se destronan ¿no? vamos al colegio vamos a la casa de nuestros amigos si nos damos cuenta que viven de otra manera como vivimos nosotros yo decía pero mira que resulta que mis padres no son los mejores ¿ah? que resulta entonces ahí uno también tú piensas que tus padres te limitan entonces hay un momento que uno la rebeldía que es necesaria para ese crecimiento te ¿no? justamente te confronta con eso es como tú no quieres en esa rebeldía tú no quieres estar yo me busco otros padres ¿no? entonces hay un momento en el que uno idealiza que uno proviene de otros padres mejores que esos que tiene y es una necesidad dice es una manera inconsciente para mantener el amor de los padres dice porque luego esa fantasía que tiene el niño de que sus padres eran los reyes que sus padres eran no sé qué y tal dice era para mantener el ideal de grandeza de sus padres que nos cuesta separarnos de esa dependencia que teníamos de ese amor podemos decir más puro ¿no? que hayamos sentido en ese impacto ¿no? luego en la vida va a haber muchos insabores en el amor claro y no quisiera a veces buscar esos mismos modelos entonces la neurosis es buscar el modelo infantil de comportamiento y además es inconsciente ¿no? es cada vez que uno que tenía que dar un paso como adulto un paso hacia lo que no conoce el adulto no conoce el futuro actúa y decide y hace y responde ¿no? no es un inútil ¿no? en la carretera para los primeros días que cruzabas era una autopista 20 carriles pero luego tú dices pero esto está chupado ¿no? entonces es en el sentido que uno va conquistando y va confiando en su capacidad de resolver va haciéndose un ser ¿no? y además sabe que solo el adulto sabe que solo no puede que me sostienen un montón de personas el neurótico está solo pero una pregunta la psicología emocional la inteligencia emocional ¿se tiene o se desarrolla? porque lo que usted está intentando hacernos ver es hay que llegar muy al fondo de cada uno y no todo el mundo tiene esta capacidad si realmente la inteligencia emocional se puede desarrollar todo el mundo puede llegar a ello pero si no ¿no? el psicología sí es para todos lo que usted llama inteligencia emocional nosotros no hablamos de inteligencia emocional hablamos de que hay emociones inconscientes además todo lo emocional o los sentimientos forman parte de la conciencia es decir que tú te sientes mal por una situación que te sientes mal es verdadero pero la situación no es verdadera te sientes mal por otro motivo ¿vale? sientes mucho amor mucho amor mucho amor por ese el amor puede ser que sea verdadero o puede ser hostilidad pero seguramente no es por esa persona cuando las cosas son muy exageradas o tú no las puedes gestionar tiene que ver que ese afecto corresponde a otra situación que para tu conciencia es intolerable porque es un afecto inconsciente ¿vale? se manifiesta así te sientes angustiado te sientes entusiasmado te sientes tal pero te dices no es normal ¿no? que me pase a mí esto en esta situación entonces inteligencia emocional en el sentido de que cuando uno trabaja además uno no se puede autoanalizar uno tiene que ir al psicoanalista porque el inconsciente no lo tenemos es un producto se produce ¿no? el método sirve para producir eso para leer esos procesos en ti en ti no está tus deseos inconscientes pero si hablas y vamos trabajando ese campo que hay en ti latente es decir eso que no se ve y no tiene palabras si le vamos poniendo palabras y lo vamos pudiendo interpretar ahora en ti hay un área de saber diferente sobre tu vida ese saber te permite ir conociendo cómo es en ti tus deseos cómo se manifiestan y cómo tú los rechazas y los deseos hablan de los demás ¿no? de las personas en las que tú estás de los proyectos en los que tú estás entonces la inteligencia no es que podamos controlar nada de nosotros mismos a ver si ustedes creen que yo por un mes igual hizo de mogollón de años controlo mi vida no pero mi respuesta ante las cosas que me pasa son diferentes porque mientras el neurótico lo mantiene en el tiempo y lo padece con el psicoanálisis uno lo interpreta y puede decidir entonces y además uno escucha al otro y se da cuenta cuando el otro demuestra también un afecto muy exagerado uno también dice bueno ¿no? aquí el diabla no me habla a mí ¿no? que no me voy a creer que cuando el otro está súper enamorado de mí es de mí entonces te enseña cosas que te hacen más humilde porque es eso somos muy ególatras nos creemos en posesión de la verdad y por eso los conflictos entre las personas por eso despeleamos su marido porque cada uno quiere tener la razón y que no hay razones ¿no? entonces se trata de poder escucharnos poder aceptar cosas poder compartir y poder separarnos porque tenemos que pensarnos como personas diferentes que es lo que nos cuesta mucho cuando hablo con usted yo la comparo con mis modelos conocidos y me equivoco porque usted es una persona diferente ¿no? entonces eso lo hacemos todo el tiempo y eso genera la tolerancia o la intolerancia hacia las personas y es la mayor fuente de insatisfacción las neurosis se producen por eso ¿no? todos los trastornos psíquicos tienen que ver con los trastornos afectivos amorosos con las personas ¿no? a veces un amor exagerado por las personas una erotomanía te genera ¿no? la fobia social es un deseo exagerado de acercamiento hacia otras personas y se manifiesta como fobia social entonces tengo miedo a las personas ¿no? lo que tiene es un deseo que no sabe gestionar un deseo que vamos te lo ¿no? demasiado entonces se trata de eso de la pulsión tiene que estar sometida a la palabra sometida a algo real porque si no es inconmensurable el sujeto tiene miedo a sus deseos piensa que lo puede llevar a cabo y cuando ya uno lo lleva a la realidad la realidad te desmonta el castillo y dice se puede hasta aquí siempre te deja un poco a dos velas te da un poquito pero no todo te lo pasaste muy bien una noche y se acabó la noche y el día siguiente vuelve a empezar ves que la realidad te dice que es efímero todo ¿hay que saber un objetivo todo el tiempo? somos subjetivos ah digo que hay que saber un objetivo todo el tiempo pero no se puede así lo que hay que no hay que aprender a digamos reconocerse como que estamos divididos es decir si yo digo objetivos como si pudiera salirme de mí para hablar de mí digo hago autoanálisis me observo y digo no no me puedo salir de mí si me estoy viendo desde mí voy a psicoanalizarme porque hablo y digo cosas que no sé de mí y el otro puede escucharla y puede interpretarme y puede ver cosas de mí que yo no puedo ver porque estoy en mí y el otro puede escucharme porque hace un proceso ¿no? el psicoanalisis y ese tiempo aparta todo su pensamiento personal sus tendencias ahí no tiene tendencias claro somos subjetivos porque habla el sujeto pero cuando hablas tú dices yo pienso así ese es tuyo que es una parte una tercera parte de ti porque está dividido en tres partes entonces la parte más importante es inconsciente entonces simplemente con reconocer que hay algo de ti que está ahí que además es la fuerza que te motiva en la vida ya eso te hace bien ¿no? porque hablas y ya no es todo es como el errejo si en vez de decir la verdad dijera mi parecer o tengo mis criterios ya habría relativizado pero decir la verdad decir ser objetivo es como decir yo tengo la razón y eso lo dicen todos los tiranos ningún científico tiene la razón científico dice bueno esta teoría nos permite sostener esto si viene otra teoría y más fuerte y te dice que tal pero no ninguna cosa es mejor que otra cosas diferentes y a veces hay cosas contradictorias que son válidas y a veces las parejas no están de acuerdo y se pueden convivir perfectamente pero claro no pueden vivir sometidos no se puede vivir sometidos se dice cuando dos están de acuerdo es que uno impera la razón su opinión sobre el otro y suele pasar porque no opinamos lo mismo es imposible el aparato psíquico funciona perfectamente en la normalidad en el científico en el psicótico y en el neurótico funciona perfectamente pero los productos la vida que produce un científico no es la vida que produce un neurótico entonces es la relación con la realidad es trabajo y amor uno trabaja solo para su fantasía y los otros trabajan para lo que pueden de la realidad con ellos entonces claro simplemente se trata de trabajar por otras cosas el psicoanálisis es poner al sujeto en otros en otros caminos significantes es decir del lenguaje hay frases que tú nunca has pensado para ti tú has pensado de las personas X cosas y eso te hace verlas así pero si puedes ver otras cosas o tener otros pensamientos de las personas de la ciencia del amor te permite poder vivir el amor o vivir esas relaciones de forma diferente lo vemos con la ciencia antes finisterno es decir el mundo se acababa ahí más allá que no conocía no había entonces no veías nada ahora nadie puede decir que hay tal no veo pero está hay otro país allí hay otro continente hay un más necesito medios para ir pero está cosas que yo no veo pero me lo dijo la ciencia entonces eso te permite ampliar tu realidad tú constantemente estás aprendiendo cosas y eso amplía tu vida tus puntos de vista tus criterios bueno pues se trata de hacer un trabajo para que eso pase en los niveles más profundos de tu pensamiento es decir que podamos ver cómo piensas verdaderamente las cosas o tú dices soy muy buena muy buena vamos a ver antes decíamos el tema de la moral antes comentaba la moral nos impide disfrutar de la vida entiendo que a través del psicoanálisis trabajando con un psicoanalista puedes llegar a entre comillas aparcar tu moral o como la frase esa de estos son mis principios y si no me convienen en este momento utilizo es que la ideología es inconsciente pero es que hay muchas ideologías hay muchas ideologías lo que no es normal que uno se quede solo con la ideología familiar imagínate que tú piensas la tortilla patata como la hacía tu mamá y nunca jamás has probado una tortilla diferente lo que pasa es que a veces somos exhibicionistas entonces queremos ir a la calle con la vida que queremos vivir en vez de con tres tías de la mano y a ver que te pasa entonces no hay cosas que se tienen que hacer en la intimidad divertirse se tiene que hacer en la intimidad si tú estás muy feliz compras joyas y vas por la calle te puede pagar es decir que hay cosas que como son valiosas para ti tú tienes que saber dónde y cuándo y en otros momentos ¿quién va a saber de ti? el problema es que no es uno discreto por tanto como vas exhibiendo algo te lo van a quitar te lo van a prohibir vivimos en un mundo que es así nadie quiere la alegría de nadie nadie quiere la alegría de nadie tú vas alegre y es maravilloso porque haces que tres personas te den alegría pero que no quieren tu alegría ¿por qué? porque te envidian hombre pero has dicho que hay gente que agradece esa sonrisa claro entonces yo me quiero quedar con que sí que hay gente que da valor a esa sonrisa y gracias a esa sonrisa su vida va a salir bueno pero en el sentido que yo valo porque gracias a la sonrisa se produce la alegría en los otros bueno pero porque es así es así es así está mejor visto hablar de las desgracias que de las alegrías pero perdón pero yo creo que eso es instintivo o sea estoy de acuerdo que no queremos la alegría de mucha gente de acuerdo tampoco afortunadamente lo deseamos más de mucha gente pero es un acto inconsciente desde mi punto de vista el que mi mejor amiga se vaya a es inconsciente se lo ha dicho si no me alegre me alegre le digo a veces que dices me alegro por ti lo siento por mi eso soy muy sincera muchas veces me alegro por ti pero lo que no puedes controlar la alegría es inconsciente o sea tú no estás pensando luego no es que la conciencia no nos interesa casi nada pero quiero decir que te alegra saber que es el bien ajeno y no lo piensas porque repercute en mi no me alegro quizás porque tú eres yo pero por ejemplo te amo y tú eres yo de alguna forma pero por ejemplo bueno eso sería muy generoso pero por ejemplo vemos ¿no? ese mismo ejemplo se va mi amiga y tal yo me alegro pero también hay actos en mí inconscientes que hacen que cuando venga mi amiga yo no esté tanto eso se ve porque se ve muy bien si dices si quieres saber si una persona te quiere dale una buena noticia para ti y observas o no o sea eso si estoy dotado completamente pero también hay ambivalencia hay una dualidad hay amor pero también hay hostilidad si te dejo la primera reacción yo creo que siempre es la primera reacción ajena o sea es una cosa instintiva es como saber si le tienes que tener miedo a una persona dice que basta en siete segundos para la reacción que tienes ante una persona de miedo o de cualquier cosa entonces tú das me ha tomado la lotería oye que llevo aquí me ha tomado la lotería y yo por la cara después de esa persona de hecho hace poco me daban la enhorabuena por otra cuestión afortunadamente hubiese sido hasta el día que no estaba aquí pero bueno me daban la enhorabuena y digo yo sí me ha dado la enhorabuena me está dando tal o tal en cambio esta sí me lo está dando sí lo que pasa que lo más interesante es que las cosas que vemos conscientemente son bastante fáciles pero que la verdad nuestra lo que decide lo que luego hacemos no es la conciencia es el inconsciente que la persona que tú creías que se contentaba contigo luego resulta que te la va a jugar inconscientemente en otra cosa porque hubo en ella un deseo hostil un deseo envidioso que no supo que tenía que no quería tener pero le pasó y esa persona que te puso cara de culillo ese día pues luego le da igual y no se mete entonces que esas fachadas no son la verdad de las personas no son la verdad de las personas entonces por eso digo que tenemos que trabajar para poder tolerar nuestra alegría nuestro amor nuestro bienestar porque más allá de las películas de que queramos eso luego está si nosotros somos capaces de soportar el goce que nos genera las cosas que nos hacen felices que el problema es que el sujeto no lo soporta no que venga alguien y te reprima que puede pasar tú puedes ser discreto y no hacerlo y nadie te lo ve pero tú sí lo has visto y si al día siguiente te enfermas por culpabilidad porque gozaste mucho pasa todos los días a las mujeres casi siempre entonces ¿por qué trabajar la ideología inconsciente? para que puedas gozar y no te castigues porque es inconsciente entonces hay que transformar esa ideología ¿para qué? para que castigo y goce no vayan unidos ¿no? para que no tenga por qué la vida privada confundirla con la vida pública son cosas diferentes entonces simplemente es una educación ¿no? si volvemos a educación emocional podemos llamarlo así en el sentido de educarnos en algo que no conocíamos que estaba que igual que nos enseñan normas sociales te dicen bueno no presuma mucho de esto hay cosas que nos van enseñando pero también hay otro tipo de cosas que podemos ir aprendiendo para cuidar las relaciones para de vez en cuando darle a esta persona su gramito de amor su gramito de atención para eso para evitar las hostilidades para trabajar en equipo los jefes tienen que saber este tipo de cosas porque lo más importante son las necesidades afectivas en la vida no las económicas y la clave es ser egoísta yo creo que el egoísmo es la clave de felicidad es que si no yo soy un egoísta que no veas y es una parte de felicidad o sea con el tiempo pero creo que el egoísmo está por encima de todo lo que salió antes primero tengo que tener amor propio para después repartir amor propio amor lo que hace es amargar la vida de los demás una persona que está bien con lo mismo está bien con los demás y actúa bien con los demás entonces entonces primero está el amor propio el egoísmo y contestando más o menos lo que ha dicho ella vamos a ver yo lo que hago repito soy un egoísta me encanta quiero morir un egoísta porque así no lo sé es tanto si lo he dicho otro hay egoísmo sano yo creo egoísmo sano no es capaz ni siquiera de yo soy egoísta creo todos somos egoístas pero no lo sé gastando hablo de un egoísmo sano de egoísmo yo tengo mi amor propio quiero esto esto de vida y lo comparto con gente que claro que no necesitas denigrarte para estar con otra persona es decir que tú estás en tu lugar y te encuentras con otra persona para darte como una persona pero entonces eso es generoso el egoísta el egoísta no es capaz de empatizar con el que tiene al lado entonces realmente no puedes ser feliz si lo empatizas es imposible el egoísmo me hace estar bien hombre ya se que está acabando el egoísmo eterno o sea el egoísmo que es igual a amor propio que después a lo mejor ese término podrías cambiarlo es decir porque de alguna manera alguien te dijo eres egoísta por pensar en ti que a todos nos lo han dicho tengo mucho amor propio pero hay un ejemplo que nos sirve también dice vamos en un avión con unos bebés tú eres su mamá o su papá y hay despresurización ¿a quién le pones antes las mascarillas? primero a ti después los demás si se lo pone el bebé y tú te mareas ¿quién cuida del bebé? ¿cómo va a cuidar del bebé? ¿no? te lo tienes que poner tú aunque se te resulta egoísta pero gracias a ti tú vas a cuidar al otro son las normas ¿no? sí claro pero por eso si uno no se cuida ¿cómo va a cuidar de otro? desde el mundo exterior entonces tú tienes que formarte tienes que cuidarte porque todo va a hacer de ti hacia los demás claro pero hay otra cosa que también nos engaña porque también nos han dicho ama a los otros como te amas a ti mismo claro te han dicho eso pero claro yo puedo ver cuáles son mis necesidades para estar bien yo pero tú tienes otras necesidades ¿no? o tú si es amo a las dos ¿cómo voy a amar de la misma manera? ella necesita unas cosas de mí y ella otras cosas de mí entonces amar es generoso en el sentido que tengo que darle al otro solo lo que el otro requiere no usarlo para calmar mi amor sino lo lo vuelvo loca ¿no? es ella necesita verme los viernes porque ya los viernes y es valorar las diferencias de cada uno poder darle a cada uno algo diferente teniendo en cuenta al otro porque si no quiero que el otro sea como yo es egoísmo eso sí que es egoísmo el equilibrio es muy útil porque por ejemplo yo pienso a una amiga vale le apetece ir a tal sitio y tú lo detestas sabes que si lo haces por ella una vez a la tercera no lo vas a hacer y eso se va a distanciar entonces tú eres realmente egoísta contigo y dices mira no lo voy a ir porque si lo hago por tú una vez a la tercera voy a dejar de hacerlo me vas a llevar con la cara larga y va a crear un pique entre nosotras entonces eso puede tu amiga llamarlo egoísta no lo haces por mí eres una mala amiga en cambio lo estás haciendo precisamente por la amistad pero en el amor es totalmente diferente porque si tú por ejemplo no cedes en el amor el amor dejaría de existir entonces realmente el equilibrio es muy difícil es que la vida es difícil y el equilibrio cuando existe ¿no? Freud al principio habló del principio del placer que era dice el principio del irván mantener un nivel de excitación de alguna manera constante y cualquier excitación que pudiera venir del exterior o del interior aplacarla pero luego descubrió en un texto que se llama en el 1923 que se llama el yo y el ello dice me di cuenta que solo con el principio del placer no se pueden explicar todas las tendencias humanas que hay tendencias que buscan otro tipo de cosas dice está la pulsión de muerte ¿no? está la pulsión erótica o sexual que busca la unión con otras personas pero esa si solo tuviera esa tendencia moriríamos solo llevados por el placer moriríamos por incapacidad de subsistir porque si uno hace solo lo que el placer le dicta te pilla el rayo o desprovecha no entonces hay otras tendencias en nosotros que que tienden hacia otro tipo de satisfacciones y en esa lucha entre esas dos ahí nos vamos manejando entonces a veces triunfa la pulsión de muerte y ahí está el sentimiento de culpabilidad y ahí está la exigencia que viene en ti a reprocharte ciertas tendencias porque hay un goce masoquista en ciertas cosas porque lo interesante es que podemos gozar de todo de un triunfo y de un fracaso porque la conciencia pensamos de una manera pero el inconsciente es de otra el inconsciente el deseo no desea un objeto determinado lo único que desea es satisfacción y obtiene tanta satisfacción con el sufrimiento que con la cátedra del noble pero claro para ti no es lo mismo por eso la importancia del psicoanálisis para trabajar hacia tu interés no hacia tus tendencias que se instalan en ti y que te mantienen en posiciones inadecuadas en relaciones inadecuadas en los síntomas que tantas personas padecen que se curan que se curan que no lo tenemos que defender que no defendamos nuestra personalidad que sea trampa tenemos que defender la salud y la salud es cambiar aprender cosas diferentes escuchar una voz diferente a la que tenemos en la cabeza entonces siempre va a ser mucho mejor la vida que puedes construir futura mucho mejor simplemente por libertad por quitarte un peso de encima que no es posible el equilibrio que no hay vida fácil claro tampoco el chiste no es que sea fácil pero el chiste que sea posible para ti y que de alguna manera lo pases lo mejor posible y que de alguna manera disfrutes y que no enfermes y que vives muchos años digo yo que será también eso que nuestro reto no sea vivir mal vivir mejor que no digas pues mira yo quiero el año que viene estar mejor que este ahora que vamos a ya el último día del 2016 que nos encontramos aquí que nuestro reto del 2017 sea continuar pero creciendo con nuevos retos si no salimos todo el día hablando de lo mismo y aquí retroalimentándonos y para que nos sirve no planteémonos exigencias no yo decía oi un tema difícil a ver si han estudiado bueno pero sigamos planteándonos retos en la vida para poder crecer que no nos salen como queríamos que nos importa lo importante es seguir haciendo pero eso es aquí de la cuestión que el humano siempre está lo mental o sea si no me sale esto soy un fracasado si mi amiga no me habla porque resulta que no voy pero se puede una fracasada fíjate es que voy a mi casa y tal entonces yo creo que todas esas cosas que las hemos aprendido porque yo eso te lo dice tu conciencia pero lo he aprendido o sea he aprendido que eso es así que mi compañera y tal o sea que de una frase o de algo o de un tú haces una lectura efectivamente y se puede amar la de Dios bueno pues cuando lo vives pero yo no quería decir esto claro entonces también depende como reacciones tú entonces de lo que te das cuenta de las relaciones personales con todo el mundo con tu pareja como la gente de la calle aquí etcétera es que como que lo vivimos todo de una manera personal perfectamente personal todos personal entonces el trabajo de cinco análogos si tú dices algo que a mí no me gusta que estás atacando eso es neurosis lo personal no somos no somos sujetos de nosotros mismos somos sujetos sociales es decir todas nuestras lecturas tienen que ser sociales es decir estar fuera de uno todo pensamiento interior pero toda opinión toda lectura que tú hagas como tú dices muy bien lo has dicho personal no cuenta no sirve no es válida es una sensación que además está influenciada por tu tendencia a sufrir o por tu tendencia a la erotomanía tú dices ah le gusto a lo mejor al otro no le gusta nada pero tú leías entonces cuando lo hacemos social nos ahorramos un montón de energía entonces el psicoanálisis te enseña a hacerlo social lo llevas a la sesión y te libras de estar con él entonces hay que dejar de escuchar la conciencia siempre nos engañan hay que empezar a escuchar los criterios que tú vas trabajando esa otra ideología que uno pueda tener porque cada uno de nosotros tiene que vivir una vida diferente pero tiene que trabajar esa vida que quiere vivir ¿no? y esa vida tiene una directriz si tú quieres ser poeta pues tendrás que escribir leer poes entonces es aprender a hacer ese camino aunque tu conciencia te diga esto no sirve para nada esto es una porquería entonces aprender a no escuchar eso y seguir tu deseo eso te enseña el psicoanálisis ¿se puede pasar del pesimismo al optimismo? claro que sí claro es que hay gente que tiene el pesimismo tan dentro que parece que es imposible sacárselo o sea y por mucho que intentas transmitir las partes positivas de la vida están en un lado es que no se puede influir sobre nadie claro no se puede influir sobre nadie ¿no? por eso el psicoanálisis no puede influir el psicoanálisis no puede influir es el paciente que va construyendo otra forma de pensar con ese trabajo pero de su forma claro te usa para poder eso pero yo no puedo pensar por ti yo no tengo tu cerebro o sea tú tienes unas necesidades y tienes un camino en esta vida yo es lo que he aprendido y creo que es así todo el mundo tiene su camino entonces yo no puedo meterme en tu camino si tú no quieres o sea yo puedo hacerte ver algo y te voy a intentar hacerte ver algo o dar tu consejo pero tú eres el que decir además se dice imagínense que todos los pacientes se parecen así con la lista ¿no? cada paciente se tiene que parecer a sí mismo y tiene que mostrarse que se ha ido transformando ¿no? tú dices cuando empecé hacia esto es que luego se transforma uno en todo en cómo te vistes en cómo te sientes transforma un montón de cosas porque te vas haciendo otro sujeto pero tú el otro paciente es otra cosa el otro es otra cosa el otro es otra cosa cada uno tiene que ser diferente los poetas en la escuela de poesía cada uno diferente imagínense que todos se parecen al profesor no cada uno diferente cada uno la lectura no atraviesa de forma diferente y lo maravilla es esa diferencia esa libertad es que cada uno sea diferente esa es la riqueza humana no el dinero esa que usted pueda hacer su vida que ella pueda hacer su vida esos son los derechos humanos eso es lo que tenemos que trabajar para conseguir las guerras va a seguir habiendo pero tenemos que trabajar para que tengamos derecho a ser humanos y a que cada uno pueda tener una vida con educación con salud que no nos usen como carne de metralla bueno nos quedamos sin tiempo seguro que hay más preguntas una pregunta por favor he asistido a terapia psicológica y volveré a asistir pero además creo que debería hacerlo todo el mundo pero la cuestión respecto al psicoanálisis que realmente el psicoanálisis nunca lo he trabajado y no sé si estoy excesivamente por ese camino pero si quería hacer una pregunta creo que hay psicoanalistas que actúan como que no responden y otros que son un poco más participativos entonces dependiendo del paciente el que el espejo sea casi mudo casi no digo que no responda a nivel a nivel de espejo todos tenemos una forma de responder un simple gesto una cuestión hay una comunicación no verbal pero que o depende del paciente el que el espejo puede ser un poco más activo de le contesto en primer lugar diciendo que no todos los psicoanalistas tienen la misma formación entonces yo puedo hablar de la formación que he recibido y la formación que se imparte en grupo cero es una formación muy rigurosa es una formación continua para el profesional es una formación que incluye los seminarios de teoría es decir el estudio teórico es continuo supervisión grupal supervisión individual y psicoanálisis individual es decir que el psicoanalista cuando se encuentra con el paciente no puede tener ninguna tendencia ninguna idea en su cabeza quiere decir que el psicoanalista trabaja para el psicoanálisis no para el paciente y que es diferente para cada paciente porque cada tratamiento es diferente el mismo psicoanalista por supuesto hay unos que dicen por mí habla mucho el mío no sé qué y además va variando el tratamiento porque es para el paciente el paciente necesita que tú hables el paciente necesita que caes es una producción uno no sabe cómo va a actuar con cada paciente lo que ocurre que no todos los psicoanalistas están sometidos a una formación como exige el método psicoanalítico entonces es importante elegir un buen psicoanalista que trabaje para el psicoanálisis que es lo más difícil que es lo más difícil es más fácil hacer cualquier otra cosa que no sea sostener ese instrumento que va a ver lo que no se ve ¿no? con la capaciencia es muy fácil o dar opiniones o dar no sé qué es muy fácil pero eso no produce transformaciones entonces hay que elegir un buen psicoanalista que esté en una estructura formativa en una escuela ¿por qué? porque él necesita seguir trabajando sin poder supervisar esos casos porque la transferencia es para el paciente y es para el psicoanalista él es sujeto del inconsciente también a él él es el que porta la función pero no puede saber lo que va a pasar la interpretación la interpreta también a él es inconsciente para él entonces es muy importante decidir ser paciente porque el psicoanalista no te puede convencer de decir lo que no quieres decir ¿no? que uno decida eso y elegir un buen profesional pero es como todo en la vida si tú eliges bien te va bien y haces las cosas bien si eliges mal tú querías hacer las cosas mal es así porque uno se da cuenta cuando ¿no? porque no es por los prejuicios es que uno sabe que un psicoanálisis se va a producir algo que te va a generar cierto disconfort o sea que el mismo psicoanalista puede ser absolutamente silencioso como un paciente es que a veces es necesario claro claro que sí dice el psicoanalista cura más por lo que es que por lo que dice dice aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando y a veces el silencio es para que el paciente pueda aprender a hablar pueda hablar puede no sé él lo necesita el paciente y a veces necesita que hables claro hay un libro que se llama Secretos del psicoanalista de un psicoanalista no sé si lo traje aquí a la biblioteca si no lo traigo otro día que es muy bueno son fragmentos de sesiones que ha tomado el autor y está muy bien porque se ve como cada paciente es diferente y como la sesión transcurre y como además son cosas que el paciente no se da cuenta como las dice que te está mostrando su problemática pero no se da cuenta y es inconsciente y la interpretación del psicoanalista que tiene en cuenta esa realidad le sitúa en otro lugar y eso le va permitiendo transformar su discurso y su posición ¿cómo se llama este libro? Los secretos de un psicoanalista El problema que yo veo como problema o sea el conocimiento desde fuera al menos se ve que cuando necesitas una terapia a lo mejor el psicoanálisis lo que tú planteas porque tú lo que sabes del psicoanálisis es muy largo y tú necesitas respuestas inmediatas o solución de la práctica entonces lo que pensamos a lo mejor y correctamente es que una terapia de psicoanalisis es prácticamente para toda la vida Eso solo para un psicoanalista Yo toda mi vida como voy a dedicarme a esto me voy a psicoanalizar yo lo he elegido y para mí es una ventaja porque cuido mi salud y veo eso permite que yo tenga en cuenta esa escucha diferente porque cuando dejo de psicoanalizarme algo pierdo de esa sutileza porque la conciencia es ve las cosas diferentes pero habla también y antes lo he indicado vivimos en un país terrible la cultura aquí no no se valora mucho y la salud ni siquiera entonces en otros países esa pregunta ya estaría respondida ¿no? entonces vivimos en España bueno Grupo Cero lleva 35 años amenaza 40 años en Madrid al mes de llegar a Madrid ya hizo un recital poético en una librería con muchísima gente es decir que el señor llegó de un exilio de un país con problemas llegó aquí a traer el psicoanálisis y no ha parado de difundirlo con los libros con las clases con las conferencias es decir que nos hacemos los ingenuos pero el psicoanálisis ha llegado a España hace mucho tiempo el psicoanálisis desde la primera sesión ya es efectivo solo con pedir cita y tener tu cita porque si tú has tomado la decisión ya en ti ha operado un cambio luego hay que trabajar para ese cambio usted se casa mañana y tiene el anillo pero eso no sirve para nada usted tiene que trabajar para esa relación lo mismo para toda la vida y usted lo sabe lo mejor es para tres meses pero te conviene estar como si fuera para toda la vida ¿por qué? porque vas a cuidar más a esa relación entonces no quiero cumplir mis objetivos de toda la vida o de esa idea eso se produce tú no sabes lo que va a durar hay pacientes que están un mes pacientes que están seis meses cada uno viene a producir algo diferente y su proceso va a ser diferente y te va a llevar menos tiempo en función de tu lucha si tú te resistes más a los cambios hay que luchar más contra eso y si tú te dejas llevar más por el método y por tus deseos va a ser mucho más fácil para ti aceptar los cambios aceptar la escucha pero eso nos pasa con la inteligencia en otras cosas ¿no? tú te quieres oponer y te lleva un montón de tiempo las matemáticas y el otro acepta la ley y la aplica entonces ¿qué es mentira eso? que si uno quiere su salud llega al psicoanálisis ¿para qué? para pensar diferente y si uno quiere seguir pensando lo mismo va a la psicología yo soy psicóloga ¿no? ¿cree usted que el sistema sanitario como la movida madre cuida el sistema público cuida para que podamos tener una buena salud psicológica? no eso sería otro debate claro que la gente a lo mejor necesitaría necesitaríamos para eso mira Grupo Cero lleva 35 años como institución en Madrid en otros países pero eso tenemos un gobierno que nos recorta y lo hemos votado otra vez en Cuba la educación y la salud número uno en el mundo Cuba bueno en Argentina todo el mundo va al psicoanalista en los hospitales hay psicoanalistas en los equipos es decir que esos países que nosotros consideramos así en los aspectos humanos nos dan bastantes más vueltas que la que nosotros tenemos aquí yo soy española pero me avergüenzo de muchas cosas que pasan en este país que tenemos soluciones y no las creemos por prejuicios por prejuicios porque el psicoanálisis sale más barato que todas las medicaciones que crónicamente se le da a las personas y no sirven para nada y eso está demostrado en congresos que hemos hecho y en libros algún día cambiará a lo mejor dentro de 200 años a lo mejor no lo vemos entonces para solucionar eso nosotros podemos actuar sobre nuestra propia realidad los psicoanalistas de grupo 0 adaptamos nuestras condiciones económicas nuestros honorarios a la posibilidad de cada paciente hay personas que pueden pagar 100 euros y personas que pueden pagar 10 euros pero si quieren tratarse no se van a quedar sin tratamiento porque para esa persona que puede 10 euros es como si fueran 100 entonces tenemos que entenderlo desde la equiparación lo que necesita el tratamiento es que la persona se comprometa y si no paga algo es que no hay compromiso tiene que pagar algo para que el resultado sea suyo para que se lo pueda llevar para que no le deba nada al psicoanalista es una cosa simbólica yo voy y soy un trabajador y luego yo me libero de esa relación no puede haber ningún grado de dependencia o gratitud la gratitud está saldada luego será gratitud humana pero yo no le tengo que deber nada a esa persona aquí por ejemplo le traigo un papelito y me tengo que marchar porque tengo un paciente en un ratito de un convenio que he firmado con el ayuntamiento de Madrid es decir que nuestra disponibilidad es para atender a todos la población psicoanálisis para todos que es un derecho entonces como tendría que estar en los sistemas sanitarios y no poder ir y que se lo pagara el Estado eso no pasa algo tiene uno que pagar para eso tampoco es tan difícil uno paga para comprarse unos zapatos uno paga para comprar incluso para valorar no valorar las cosas te compras un iPad que vale tienen todos los 300 euros y luego no tienes para tu salud mental bueno pues aquí tienen para todos los que trabajen en el Ayuntamiento de Madrid tienen un convenio firmado les traigo esto como ejemplo para decirles que si ustedes desean psicoanalizarse o consultar para alguna cuestión hablen con el psicoanalista yo en este caso estoy aquí hablen y digan mira mis posibilidades son esto yo necesito esto ¿cómo podemos hacer? y se trata cada uno produzca su espacio ¿vale? entonces no pensemos las dificultades las dificultades las tiene uno ¿vale? pensemos que el psicoanalista está para facilitarte las cosas la vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros que a veces